Me dicen que ya está en línea, es un placer saludar a una luchadora de muchos temas, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, junto a alguien que nosotros entrevistamos mucho, que es Jonathan Viale, y que es la candidata legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, la arquitecta María Eva Kutsovitis, a quien es un placer saludar. María Eva, Jorge Chamorro es mi nombre, gracias por atender a Página Abierta. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge, buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, María Eva. Y la verdad, nosotros venimos siguiendo la actividad de ustedes sobre, además de todo lo que yo estaba explicando en la apertura del programa, porque hoy se cumplen seis años de Santiago Maldonado, once meses del intento de magnicidio a Cristina Fernández, la causa de los cuadernos que se ha comprobado un peritaje oficial puesto por el Estado que corrobora los peritos de parte privada de algunos empresarios que se negaron a hacer lo que Stornelli y el juez pretendían para buscarle la vuelta a involucrar a funcionarios del kirchnerismo con esa causa trucha de los cuadernos. Hoy también estamos comprobando que esos cuadernos estaban adulterados, fueron escritos por gente ajena a Centeno, al remisero. Así que el horror sigue volcándose cada vez que se sabe la verdad de algún tema y ustedes desde la Ciudad de Buenos Aires vienen contando con Jonathan Biale permanentemente los negociados que se van dando en esta ciudad, ¿no, arquitecta? Sí, con Jonathan Valdivieso. Con Jonathan Valdivieso que, bueno, integra el movimiento, es uno de los fundadores de esta nueva fuerza política que es el movimiento la ciudad somos quienes la habitamos, una nueva fuerza política pero que está compuesta por quienes hace muchísimos años vienen defendiendo la Ciudad de Buenos Aires. No nos olvidemos que hace 16 años que el PRO, primero con Macri, jefe de gobierno, y después con Larreta, jefe de gobierno, viene gestionando nuestra ciudad. Y la verdad es que en estos 16 años lo que se ha instalado en la Ciudad de Buenos Aires y que esperemos que eso no irradie hacia el resto de nuestro país es un modelo de saqueo. Un modelo de saqueo que tiene distintos mecanismos. Por un lado, en estos 16 años hemos tenido una privatización récord de la tierra pública. En la Ciudad de Buenos Aires se han privatizado en tierras públicas, en patrimonio común, el equivalente en superficie a dos barrios porteños. Es como si hubieran desaparecido los barrios de San Telmo y de La Boca, en tierras públicas privatizadas. Por otro lado, en estos 16 años se ha profundizado un modelo de servicios públicos privatizados. Es decir, hemos privatizado el conjunto de los servicios públicos para garantizarle enormes negocios a un grupo de empresas amigas del poder y la contracara de eso es que esos servicios para las porteñas y para los porteños cada vez son más precarios. Tenemos un ejemplo muy claro y muy emblemático que es la privatización del servicio de alimentación escolar. Un servicio que se privatiza en la década del 90 pero que se profundiza durante esta gestión. Hay 19 empresas que se reparten este negocio multimillonario, que es el negocio de la alimentación de las niñas y de los niños que concurren a las escuelas públicas. Y por supuesto, la contracara es que reciben alimentos de bajísima calidad, alimentos ultraprocesados y alimentos que ni siquiera conocemos y marcas que ni siquiera encontramos en ninguno de los negocios disponibles. Estamos hablando, por ejemplo, de patinesa, una mezcla de pati y milanesa. Estamos hablando de medallones de pescado que no tienen pescado. En fin, la realidad es que otro de los mecanismos de este saqueo tiene que ver con la privatización de los servicios para que un grupo de empresas hagan enormes negocios y estos servicios se precaricen. Y el tercer mecanismo que han puesto en práctica de manera muy aceitada es cambiarnos permanentemente las reglas del juego respecto a lo que puede construirse y a lo que no. Entonces, una desarrolladora inmobiliaria compra un terreno para construir dos pisos y luego va a la legislatura y ahí en la legislatura compra privilegios con los representantes del poder inmobiliario que están sentados en la legislatura y en lugar de construir dos pisos, construye 20. Por supuesto, toda esa ganancia descomunal es una ganancia que capta ese sector inmobiliario que no se distribuye en el conjunto de la ciudadanía y, por supuesto, esa lógica de incentivar una sobreconstrucción especulativa, además de garantizarle ganancias exorbitantes al sector inmobiliario financiero, lo que hace es colapsar el conjunto de los barrios porteños que hoy están en emergencia urbanística y empujar a la emergencia habitacional a más de medio millón de porteñas y porteños. Nada de virtuoso tiene este modelo de gestión. Lo cierto es que en estos 16 años este modelo de saqueo ha precarizado el cotidiano de las porteñas y los porteños. Este modelo de saqueo hoy tiene en el distrito más rico de nuestro país a más del 40% de sus habitantes en condiciones de vulnerabilidad, fragilidad, pobreza o indigencia. En el distrito más rico de nuestro país este gobierno tiene en emergencia habitacional a medio millón de porteñas y porteños y a más de 400.000 familias, a más de 400.000 porteñas y porteños, sin acceso formal al agua potable y a la cloaca. Por eso es que me parece muy importante poder visibilizar lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Porque sin duda este gobierno ha sido muy exitoso en términos de marketing, en términos de propaganda, porque por cierto destina más de 30 millones de pesos por día en propaganda. Y ha hecho de la gestión un modelo de saqueo en base además a la publicidad y la superficialidad. La verdad que este modelo no ha podido dar respuesta a los problemas estructurales que tiene la ciudad de Buenos Aires. Hoy en la ciudad de Buenos Aires el 50% de las familias no son propietarias de la vivienda que alquila. Algo impensado hace varias décadas atrás, en donde Buenos Aires era una ciudad que se caracterizaba porque la mayoría de las familias eran dueñas de la vivienda que ocupaban. La realidad es que este modelo ha ido profundizando la emergencia habitacional, ambiental y urbanística y generando lo que nosotros denominamos un proceso acelerado de inquilinización y por supuesto de precarización del cotidiano de las familias porteñas. Por eso es que este modelo debe modificarse por completo y nuestra propuesta justamente tiene que ver con poder poner en debate un modelo de ciudad completamente distinto en donde sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro podamos decidir quienes habitamos la ciudad y no los representantes del poder inmobiliario financiero que todos los días nos están condicionando. Decime María Eva, ¿cómo juegan ustedes en el marco general para orientar al que está decidiendo su voto? ¿Ustedes son algo absolutamente independiente, autónomo, no apoyan a nadie o verían con más agrado o más funcional para la propuesta de ustedes y el debate futuro tal o cual candidato? A ver, en la ciudad de Buenos Aires nosotros somos una nueva fuerza política, somos un partido vecinalista, no llevamos candidato a jefe de gobierno, por eso cuando voten con la boleta única electrónica las categorías de la ciudad, es decir, cuando voten a jefe de gobierno, a legisladores y a comuneros, ahí van a tener que votar por categorías para elegir el jefe de gobierno que decidan para luego poder elegir nuestra lista que es la lista 72, la lista de las sorpresas, el movimiento, las ciudades somos quienes la habitamos y para que también puedan elegir la lista 72 para las categorías de comuneras y comuneros. Quienes se integran a nuestra lista hablan todos y todas en primera persona porque todos y todas vienen defendiendo hace muchísimos años la ciudad, defendiendo las plazas, defendiendo el espacio público, defendiendo la salud, defendiendo la educación, poniéndole límite a esta lógica de despojo y de saqueo. Por supuesto que estamos en las antípodas de la gestión que hace 16 años tiene la ciudad de Buenos Aires. Nada tenemos que ver con este modelo que ha instalado Macri y que ha profundizado la reta. Hace varios años atrás hemos integrado parte de la lista del Frente de Todos acá en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto con esas compañeras y esos compañeros tenemos bastantes puntos de acuerdo. Pero lo cierto es que somos un partido vecinalista que no lleva candidato a jefe de gobierno y que lleva candidatos en las categorías de legisladores y de comuneros. María Eva, ¿cómo tengo...? Y lo que queremos es que este modelo no irradie, además, a nivel nacional. ¿Cómo tengo que hacer...? Porque no ha sido nada virtuoso. ¿Cómo tengo que hacer si alguien te quiere votar a vos? Explícale en la práctica porque es un lío, viste, que en la capital va a haber uno electrónico, el otro en papel. Eso tiene que ver con cambiarnos todo el tiempo las reglas del juego. Porque en esta elección a jefe de gobierno vamos a votar distinto a como venimos votando en las elecciones anteriores. Cada elección a jefe de gobierno nos cambian las reglas del juego y tenemos entonces los porteños y los porteños que adaptarnos en función de los intereses políticos de quienes gestionan la ciudad. Lo cierto es que para votar en la ciudad vamos a tener dos sistemas diferentes que van a darse en simultáneo. La boleta en papel para las categorías nacionales, para elegir candidatos a presidente y candidatos a diputados nacionales. Y en la ciudad, para elegir jefe de gobierno, legisladores y comuneros, vamos a tener que votar con la boleta única electrónica. Entonces, cuando lleguen a la máquina para votar con la boleta única electrónica, hay dos opciones. Votar la lista completa o votar por categorías. Ahí hay que elegir votar por categorías. Aparecen entonces los candidatos a jefe de gobierno. Bueno, eligen el candidato que quieran y luego aparecen los candidatos a legisladores y legisladoras. Ahí van a encontrarme con la lista 72, Unidad Popular, el movimiento de la ciudad somos quienes la habitamos. Y luego aparece la pantalla con comuneros. Y ahí también van a poder elegir al comunero o a la comunera de la lista 72. Así que hay que cortar boleta electrónica, hay que votar por categorías para poder elegirnos en las categorías de legisladores y de comuneros. Nosotros tenemos la enorme expectativa de poder pasar las PASO y para eso necesitamos 30.000 votos. Perfecto, perfecto. Bien, te saco de la arquitectura, te saco de la militante y te pongo en la antropología y la sociología. A ver si me podés ayudar. Con todo esto que vos contaste y que está comprobado y que es vos, Populi, se ve a la luz del día. Más allá del esteticismo, se ven los negociados, ya creo que a nadie le cabe duda. Con todo eso, ¿cómo te explicás que el 50% tal vez más, hasta ahora muchas veces, le ha dado el respaldo a esta gestión en capital? ¿Qué es lo que pasa? A ver, yo creo que pasan muchas cosas, ¿no? En primer lugar, me parece que hace muchos años que desde los sectores populares, progresistas, no hemos podido instalar una propuesta o un modelo de ciudad alternativo a los que el PRO nos viene proponiendo. Eso en primer lugar. O sea, necesitamos instalar y poner en agenda un modelo de ciudad completamente distinta, que nada tiene que ver con el que nos vienen proponiendo hace 16 años. Eso me parece que, en primer lugar, tiene que estar claro. En segundo lugar, me parece que también necesitamos visibilizar que la ciudad de Buenos Aires no es aquello que se plantea en los eslogans ni aquello que plantea la publicidad o la propaganda oficial. La ciudad de Buenos Aires está en emergencia y tenemos que eso poder plantearlo claramente. Está en emergencia habitacional, en emergencia ambiental. Somos de las ciudades del mundo con menos espacio verde por habitante, tenemos un déficit enorme en arbolado público y la ciudad no para de recalentarse. Estamos viendo las noticias de lo que está sucediendo en Europa con las altísimas temperaturas y no estamos tomando nota. Es decir, quienes gestionan la ciudad no están tomando nota de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y tampoco, además, toman nota de que son responsables del calentamiento de la ciudad por haber ocupado el conjunto de nuestra costanera, construyendo murallas de viviendas suntuosas y haber destruido y fragmentado nuestros espacios verdes. Y en tercer lugar, nuestra ciudad está en emergencia urbanística como consecuencia de esa avidez del poder inmobiliario financiero en connivencia con el poder político de no parar con esta lógica de tirarle toneladas y toneladas de cemento para poder garantizar esa sobreconstrucción descontrolada de viviendas que, además, nadie habita y nadie puede comprar. Si no podemos hacer visible que la ciudad está en emergencia, entonces lo que sucede es que este modelo de ciudad le traslada la responsabilidad de no poder pagar el alquiler, de no poder llegar a fin de mes a las familias. Y la verdad es que la precariedad en la que la mayoría de las familias porteñas se encuentran no es consecuencia de que no se han esforzado lo suficiente, es consecuencia de este modelo de saqueo. Pero eso tenemos que poder explicarlo fácilmente. Y en tercer lugar, me parece que, en términos políticos, los sectores populares han tomado la definición de sacrificar la ciudad de Buenos Aires y la verdad eso no ha sido una definición ni una decisión acertada. Porque de la ciudad de Buenos Aires han salido presidentes como De la Rúa, presidentes como Macri, y esperemos que no suceda, pero uno de los candidatos que tiene chances y es competitivo es Horacio Rodríguez Larreta. Por eso me parece que haber sacrificado la ciudad en términos políticos fue desacertado. Me parece que no haber podido instalar un modelo de ciudad alternativo, porque no hemos podido, también ha sido desacertado. Y no haber podido explicar con claridad que la ciudad está en emergencia. Es un distrito rico, en donde cada vez más familias son pobres, y que está en emergencia como consecuencia de las políticas que aplica, es lo que ha hecho que, en estas últimas elecciones, esa fuerza política responsable del saqueo, de la precariedad y de la emergencia, siga consiguiendo gran cantidad de votos. Pero lo cierto es que hoy, y yo soy muy optimista en ese sentido, en la ciudad de Buenos Aires, esa vitalidad ciudadana que tenemos, las porteñas y los porteños, está poniéndole límite a este modelo de saqueo. Y hoy vemos, como en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, hay asambleas que lo que están haciendo es planteando que ese código urbanístico que está colapsando los barrios de Casas Bajas, que está destruyendo la identidad barrial, la morfología barrial, no debe avanzar. Y así vemos cómo, en Núñez, en Chacarita, en Caballito, en Flores, las familias se organizan para decirle a la especulación inmobiliaria. ¿Cómo será, María Eva, que el otro día me asombró ver en Telefe, que es un noticiero con Cristina Pérez, que no va a abundar mucho en cosas de fondo, y mostraban un informe de Núñez, el desastre habitacional de las casas que están prácticamente sumergidas, casas apuntaladas para que no se vengan abajo, todo por las torres, la locura de las torres. Absolutamente. La locura de las torres en Núñez hace que más de 40 familias estén sufriendo daños gravísimos en sus viviendas. Estamos hablando de viviendas que tienen sus frentes rajados de punta a punta, pisos hundidos, viviendas que están clausuradas, familias que han tenido que mudarse. La verdad que Núñez justamente es, y lamentablemente, la cara visible de esa especulación inmobiliaria financiera que avanza y que arrasa con todo aquello que está por delante. En los barrios históricos, yo vivo en Santelmo, en Santelmo y en Montserrat, también bajo esa consigna la transformación no para, han arrasado con el patrimonio, con nuestra identidad, han modificado las características del espacio público, han colocado volardos que no tienen nada que ver con lo que es nuestro patrimonio y nuestra historia en los barrios históricos. Han generado en los barrios históricos un polo gastronómico a cielo abierto destinado fundamentalmente al turismo. Y la realidad es que eso, por supuesto, que está condicionando el cotidiano de quienes vivimos en los barrios históricos. Hay zonas de Santelmo por las cuales no se puede caminar porque está completamente ocupado el espacio público con actividad astronómica, muchas veces grandes cadenas astronómicas que además no pagan un peso por ocupar el espacio público que es de todas y que es de todos. Por eso es que a mí me parece que necesitamos poner en agenda un modelo de ciudad completamente distinto. Para eso nosotros tenemos una propuesta que es el acuerdo urbano. Esa es nuestra plataforma, un acuerdo que tiene 10 ejes y que propone de manera muy sencilla poder recuperar la costanera para transformarla en un parque 100% verde y público y para eso hay que terminar con las concesiones. Las concesiones que hoy están en la costanera están vencidas y son ilegales. O sea, lo que hay que hacer es ponerle fin a esas concesiones que además pagan alquileres o cánones absolutamente irrisorios. Entonces, terminar con las concesiones, recuperar la costanera, recuperar la posibilidad de nuestra Buenos Aires balnearia, recuperar la posibilidad de poder bañarnos nuevamente en nuestro río. Estamos planteando además poder generar un banco público de vivienda. El gobierno porteño el año pasado ahorró, entre comillas, 130.000 millones de pesos. Luego de manera reiterada plantear que eran víctimas de un recorte, la coparticipación, etcétera, el año pasado subejecutaron, es decir, dejaron de ejecutar 130.000 millones de pesos del presupuesto en una ciudad que está en emergencia. Con esos 130.000 millones de pesos hubiéramos podido incorporar 10.000 nuevas viviendas a un banco público de viviendas. Solamente tomando los 130.000 millones de pesos y comprándole al mercado 10.000 viviendas, podíamos haber tenido hoy 10.000 nuevas viviendas para entregarle a las personas adultas mayores que hoy se jubilan y no son propietarias en la ciudad de Buenos Aires y que muchas de ellas quedan en situación de calle, una vivienda en comodato. Entregar esas viviendas en alquiler social para regular uno de los mercados inmobiliarios más desregulados del mundo. O entregarlas como viviendas sociales a las familias que se encuentran en emergencia habitacional. Imaginemos 10.000 viviendas año tras año. Nosotros queremos hacer eso, queremos un banco público de viviendas que incorpore 10.000 viviendas cada año. Maríeva, es un placer escucharte, vamos a seguir de nuevo, da para muchísimo. Aunque no lo creas, estamos hablando hace más de 20 minutos. ¡Guau, no lo puedo creer! Sí, lo que pasa es que son tantos los datos, por eso yo quería hablar con ustedes, con Jonathan Viale, Dios mío. ¡Qué fallido! Valdivieso, ese fallido, por favor. Eso sí que es la otra cara de la moneda. No le vamos a contar a Jonathan. No le digan nada, no me atiende más. Jonathan Valdivieso, que ustedes vienen bregando hace tanto, por eso yo los respeto mucho porque los conozco hace muchos años y nunca han perdido la línea, nunca, nunca jamás han tenido, más allá de banderías políticas, ustedes siempre han sido coherentes, así que por eso yo los quería escuchar y vamos a volver a llamarlos en cualquier momento. Así que te agradezco mucho, María Eva, y veremos cómo les van las PASO. Muchísimas gracias. A disposición siempre una pequeña aclaración, ingeniera, hoy, por las dudas. Mirá vos, te tenía como arquitecta. Te digo, tantas veces me han confundido, me dicen a veces abogada, yo digo, no, no quiero hacer como un ejercicio ilegal de otro título. A disposición siempre, muchísimas gracias por el espacio y desde ya esperemos en estas próximas elecciones poder dar la sorpresa con la lista 72. Así que te agradezco un montón este espacio y también te agradezco un montón por visibilizar siempre lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es sumamente importante para poder, sin duda, poner en la Ciudad de Buenos Aires de pie un modelo de ciudad completamente diferente, en donde quienes habitamos la ciudad volvamos a ser protagonistas. Así que mil gracias. Un gustazo, un gustazo, ingeniera. Le mando un cariño, gracias. Un cariño enorme. Hasta luego. La ingeniera María Eva Kuzovitis, candidata a legisladora en Cava, junto con Jonathan Valdivieso, una línea muy coherente desde hace muchos años contando lo que pasa en la ciudad.